Loki, la grieta está más iluminada. Mira, lo lograste. Mira, una de esas frases está completa ahora. Podemos leerla. ¿Puedes traducirla? Aún no. Verás, tengo una pequeña teoría. Creo que si hallamos los restos de esta, podremos usarla para ver esa sin perder, tú sabes, un ojo o algo peor. Mira, hacemos un buen equipo. ¿No? ¿No lo crees? ¿Acaso no hacemos un buen equipo? Al igual que tú, Ivaldur. ¿Se portaron bien ahí? Tú eres estupendo. Aprendí mucho de él. ¿Aprendiste algo de él? ¿En serio? De acuerdo. ¿Qué le enseñaste al niño? Nada. ¿Qué podría haberle enseñado? Exacto. Ah, me preguntaba dónde se...